Muy buenas, Jureles, Jurelas, amantes del mar y de las bescas. ¿Cómo estamos? ¡Vamos! Por fin, estamos aquí en directo, Jureles. Por favor, confirmadme si se me ve, se me oye, todo eso. Ya os estoy leyendo aquí por el chat, que ya está habiendo debate sobre si se acabó la temporada, no se acabó la temporada. Vamos a hablar de eso y de más cosas, Jureles. Vamos a ir por partes. Y nada, pues yo creo que no es sorpresa para nadie. Bueno, voy a esperar un poquillo para que se conecte la gente y todo eso. Voy a leer un poco, a ver qué me contáis. Estoy viendo por ahí que está el patrón. ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! Muy buenas a todos, Jureles. Si hay curria y esperanza, ¿no, Jureles? Eso lo dijo un sabio y llevaba mucha razón. Sí, señor. Este poniente va a venir fenómeno. De eso también vamos a hablar. Sí, señor. Muy buenas a todos, Jureles. Gracias por pasaros. Bueno, antes de nada voy a poner unas imágenes a ver qué os parece esto, Jureles. Vamos a verlo. Así, mientras que se conecta la gente y todo eso, vamos entrando en calor. ¿Qué os parece esto, Jureles? No veas, ¿eh? Esto grabado desde mi terraza. Y esto fue ayer, el día que más fuerte estaba el poniente. Está como para sacar la mini, ¿eh? Y echar un ratillo. No veas. Pero... Qué faena, pero a la vez qué bonito, ¿no? Qué bonito ver el mar así, ¿no? La naturaleza tan fuerte, ¿no? O sea, a mí me apasiona. Brutal. Pero ya estáis viendo Jureles. La que tenemos liada. Y bueno, iba a decir que... Que si va a pasar ya... Porque mañana parece que da más flojo. Luego cambia a Levante. Pero resulta que... Que se va a meter más fuerte. Eso es lo que yo no contaba. Muy buenas a todos, Jureles. Ya veo que estamos aquí ya unos cuantos. Muy buenas. Gracias por pasaros. Mirad, tengo aquí el Windy. No sé qué programa usáis vosotros. Yo me he aficionado mucho al Windy porque es el que mejor me está yendo. Y fijaos la que tenemos montada. Esta es la Bahía de Almería. Esto es... Bueno, esto es el lunes ya. Esperad. Esto es ahora mismo. La verdad es que tenemos ahí el poniente bastante por fuera. No quiero pensar en la parte de Galicia, del norte. No quiero pensar cómo tenéis que estar. Brutal. Madre mía. ¿Ves? Mete poniente. Mañana sábado. Fijaos. Por lo menos por aquí. Calma muchísimo. Bueno, y en todos lados. La verdad es que esto es una sorpresa. Yo pensaba que iba a durar más. Pero lo raro es que el domingo cambia a Levante. Que pega bastante. Bueno. Es que desde aquí no lo veo muy bien. Fijaos la zona del estrecho. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Madre mía. Brutal, ¿eh? Lo que es Huelva y todo esto. Y Cádiz. Es tremendo. Jureles, ¿no? Madre mía. Es todo un vórtice aquí. Oh, Dios mío. Y si estáis diciendo por ahí la semana que viene da Poniente fuerte. Eso es lo que me ha sorprendido. Que fijaos. Aquí ya tenemos Levante que ha cambiado. ¿Vale? Viene de la zona de Levante. ¿Veis? Pero luego cambia a Poniente otra vez el lunes. El martes peor. El miércoles. ¿Veis? ¿Esto qué es, Jureles? Esto sí que no me lo esperaba. Justo la semana que tiene el patrón vacaciones. Patrón. Siempre la liamos con eso. Brutal. ¿Veis qué me decís por ahí, Jureles? Es buen tiempo para la lubina del despigón. La semana próxima es toda de Poniente fuerte. Sí, por aquí nos quedamos también en tierra. Aquí en Tarragona no va a parar ya que el aire de hospitales del infante 90 kilómetros ahora. Patrón dice la borrasca que va a entrar por el Golfo de Cádiz el domingo. Brutal, ¿eh? Sí, sí, lo del domingo, brutal. Es una cosa muy loca, ¿eh? Madre mía. Tremendo, Jureles. Pues nada, quería que habláramos un poco sobre este Poniente, qué puede significar. Pensaba incluso haber hecho un vídeo, pero he pensado, bueno, mejor nos conectamos en directo y así hablamos un poco, que hace tiempo que no nos conectamos. Y hablamos un poco de la temporada, del Poniente, de todo eso. Me estáis comentando que la temporada está siendo bastante floja. Es una cosa que me estáis diciendo por muchas partes. Y bueno, nosotros sabéis que nos estamos centrando un poco, por lo menos el objetivo que teníamos era un poco de ir a por las vacoretas grandes, la XXL. Y la verdad es que no nos está yendo mal, así que no me puedo quejar. No me he ido a buscar mucho las vacoretas pequeñas, o bueno, pequeñas, medianas, de kilo, dos kilos. Pero es verdad que sí que me habéis dicho que está la cosa flojilla. Y yo he hecho algún intento, poco, pero es verdad que no está la cosa muy fuerte este año. Esto está relacionado también con esto, con el viento. Llevábamos muchas semanas de calma, de levante, de levante muy flojito. Y eso pues calienta el agua, tapa las piedras, no sé, yo he oído muchas cosas, pero es verdad que no es muy propicio para la pesca. No sé cómo lo veis vosotros, no sé si en vuestra zona es también así. Pero yo creo que este poniente es positivo. Es positivo porque va a ser un cambio de tendencia, va a enfriar el agua, va a mover también por lo que son las costas, las piedras, yo creo que va a mover el sedimento. Este poniente siempre trae vida. Siempre trae vida y yo creo que es positivo. No sé cómo lo veis vosotros, Jureles. Mira, dice la pescailla, lo bueno es que va a traer con fuerza a los calamares. No quería decirlo yo, no quería decirlo yo. Ya sabéis que el dios del curry se me enfada, pero es cierto que el poniente enfría el agua y tiene mucha fama de traer los calamares, por lo menos a esta zona nuestra. No sé cómo lo veis vosotros. Dice, ya empiezan los calamares. Buenas, muy buenas a todos. Saludos desde Cuba, un saludo para Cuba. Qué ilusión. Estos vientos chungos, pero levanta todo, viene vivo. Exactamente, siempre estos ponientes suelen ser muy buenos después del poniente para ir a buscar el vivo, pescar el vivo, buscar los peces grandes. Es cierto que otro año se nos ha metido a lo mejor una dana. O sea, teníamos las vacoretas bien localizadas y se nos ha metido una dana de estas fuertes, un viento muy fuerte y se la ha llevado por unos días. Pero bueno, yo creo que peor que estábamos no vamos a estar. Así que yo creo que va a ser positivo, Jureles. De verdad que sí. Y bueno, he puesto ahí una encuesta. He preguntado que si creéis que se acababa la temporada de Curry. Me estáis diciendo por ahí, bueno, el 83% dice que no. 83 al 17, 84 al 16. Van 37 votos, Jureles. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Que se acaba la temporada o que no? Estamos ya a 20 de octubre. A ver, os voy a leer un poco y ahora os contesto. Ya empiezan los calamares. No me hables de calamares, Jureles. Que bastante tengo. Que no quiero decir nada, pero... Pero igual he pecado un poco, Jureles. Y no quería. No quería. Lo vamos a ver muy pronto. Juan Antonio Camacho. Un saludo a todos los amantes del mar y de la pesca. Sí, señor. Un saludo a todos. Juevas Toro. Para finales de octubre, aquí en hospitales y mediados de noviembre, está mejor la temporada del dios del curry existe. Sí, señor. Para finales... Pues he cogido yo vacoretas de un kilo más o menos. Ah, pero será de costa, imagino. Yo creo que el curry, a partir de ahora, va a salir menos, pero podremos tentar a los bicharracos. Eso también es cierto. Pues sí, Jureles. Yo, si queréis mi opinión, yo creo que... Lo mejor de la temporada va a venir ahora. Esto depende mucho. Lo estuve hablando también con el patrón. Esto es muy cambiante. No hay una receta exacta para la temporada de curry. Pero vamos, estamos a día 20. En cuanto pase el temporal, que yo esperaba que pasara ya en dos días. Pero bueno, imaginaros que se prolonga una semana más. Estaremos a finales de octubre. Finales de octubre, primeros de noviembre. Yo creo que es una buena época para buscar las vacoretas. En especial las vacoretas grandes. Le he estado dando una vuelta. A lo mejor es la fiebre que tengo en todos los altos. Pero yo creo que vamos a buscar las vacoretas hasta diciembre. Así os lo digo, Jureles. Es que yo creo que a lo mejor las pequeñas no, pero las grandes, yo estoy convencido de que se van a seguir dando. No vamos a estar a full. Esto también quiero hablarlo con vosotros. Ahora mismo estamos a full con el curry. Estoy haciendo jornadas enteras a curry camp. Cuando pase este temporal, empiece noviembre, seguiré haciendo curry camp. Pero empezaré también con otras técnicas. Empezaremos a hacer jornadas mixtas. Porque también tengo un montón de ganas de pescar calamares, de pescar vivo. Yo es que octubre no perdono. Suelo estar siempre solo a las vacoretas. Y más a las XXL que ahora las estamos tocando. Pero ya digo, me gustaría seguir hasta diciembre. No sé cómo lo veis, Jureles. Buscando las vacoretas grandes. Y ya digo, un ratito de curry y después otras técnicas. Se vienen un montón de cosas, Jureles. Vamos a pescar a tirrán, por supuesto. Vamos a pescar los calamares a mano. Se viene el curry de calamares. Ahora ya me van a dar el título que lo tengo ya pedido del PER. Podremos pescarlos por la noche. Quiero hacer jornadas nocturnas. Estoy buscando ya focos. Voy a ir navegando de noche, pescando. Va a ser la fiebre del calamar auténtica, Jureles. La verdad es que tengo un montón de ganas. Pero vamos a seguir con el curry que todavía tiene que salir alguna XXL más. Estoy convencido, Jureles. No sé cómo lo veis. Voy a leer un poquito. Dice vacoretas con tentáculos. He cogido y no quiere decir nada. Más adelante los túneles desvieron los bonitos. Esa es otra, Jureles. Mira, el año pasado, que fue en diciembre, con Marco. Está el vídeo por ahí en el canal. Cogimos un pedazo de bonito. Yo creo que los asiduos del canal, os acordaréis. Pescamos un pedazo de bonito en la restinga. Increíble, gordísimo, hermosísimo. Y tiene que haber más. Estoy convencido que tiene que haber más. Así que también vamos ya a los bonitos. Los bonitos es la pacoreta. Yo estoy con la fiebre en todos los altos. Si no se me pasa, vamos a seguir yendo a por ellos. Por supuesto que sí. Perdón, es que voy a poner chat en directo. Que parezco nuevo con esto. A ver qué me decís. Dice que es más efectivo para el calamar, Jurel, el tirrán o el tataki. No me quiero meter en estos temas todavía. Pero bueno, espero que el dios del curry me perdone. Yo el tataki no lo he probado todavía. Me lo pregunta Agustín Espinosa. No lo he probado. Eso es mi amigo Andrés Desporfísi. Me está dándole caña. Y yo soy del tirrán. Del tirrán y del curry y también a mano. No he probado todavía el tataki. Así que no sé qué decirte. Parece una técnica bastante efectiva. Saludos desde Calahonda. Las pacoreta están muy afuera. La última la cogí el lunes a 90 metros de fondo. 17 kilos de pepino. Sí, señor. El poniente nos las va a arrimar más a tierra. Hasta diciembre hay. Eso es lo que quería oír. Vamos a ir a tope a por ellas, Jurel. Sí, señor. Claro que sí. Vamos a ir a por el marrajo. Pero a tope. Por cierto, queréis que veamos... No lo había pensado, pero queréis que veamos lo del bonito que lo tenía ahí en versión corta. El bonito que sacamos el año pasado. ¿Os acordáis de esa captura? Si queréis la busco y la pongo y la vemos en un momento. La verdad es que fue brutal. Y además inesperada. Hombre, si está aquí mi amigo Pablo. Muy buenas, Pablo. Alabaré, 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 alabaré a mi patrón. Tenemos nueva canción, patrón. O sea, patrones Jureles. Lo veremos muy pronto. Hostia, se me había olvidado ya. Qué bueno. Esa base es como la de la restinga. Lo, 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 lo. Qué bueno, qué bueno. Los calamares a mano lo he probado una vez. Y está chulísimo. Pero es muy difícil. Que no se te escape. Que no se líe. Sí, hay que tenerlo controlado. No, pero está muy chulo. Está muy chulo. Bueno. Y tenéis que ver cómo los pesca. Los vais a ver muy pronto. Cómo los pesca mi amigo José de Aguamarga. Que pone cinco pajarillos. Se los va poniendo en el pecho. Bueno, bueno, bueno. Un figura. Un figura total. Lo, lo veremos muy pronto. Esta semana lo vamos a ver. Júrales. Que vino también el patrón. Vamos a hacer salida ahí conjunta. Ya verás qué chulo. Componente también sale en bichos. No todo el levante y el mar plato, chavales. Claro que sí. Exactamente, Borja. Llevas razón. Sí, sí. Esto va a venir muy bien. Una pregunta, Ramón. ¿A qué profundidad los toca? ¿Qué te refieres? ¿Las vacoretas gordas o los calamares? Yo las vacoretas las estoy sacando en poca agua. Os lo digo. 35 metros. Más o menos. La última. Habréis visto todo el vídeo, imagino. Y bueno. No quería adelantar mucho. Pero mira, para los que estáis en directo, solo voy a decir que no fue la única que hemos tocado. Así que vamos a tener emociones fuertes en el canal, júrate. Brutal. Voy a buscar lo del bonito, ¿vale? ¿No me habéis dicho nada? Me lo voy a tomar como un sí. Voy a buscarlo y lo vamos a ver. Creo que lo tenía, no sé si lo tenía en versión short. Sí, era un vídeo de dos o tres minutos. Ya veréis qué pepinazo más chulo. Brutal. A ver. A ver si lo encuentro rápido. Mira, sí. Uy, pero esta es la versión larga. Bueno. Ah, mira, aquí está la versión corta. Voy a poner lo que lo veamos. Que no os enfadéis conmigo, que me digáis que no se ve. Vamos, Marco. ¿Se oye? Por cierto, ¿se oye? Oídse si se oye, ¿no? Tengo aquí los cazos. Decidme si se oye, por favor. Hacerme el favor. Vale. ¿Se oye? ¿Se oye? Dice esto es primicia. Vale, vale. Voy a ponerlo, ¿vale? No pierdo más tiempo. Mirad qué pepinazo. Esto creo que fue en diciembre. Si no, que el patrón me corrija o alguien me corrija. Yo creo que esto fue en diciembre. Y así se ve. Y así se tiene que ver. Voy a ponerlo. Que lo veamos, jurale. Enero. Fue el 16 de enero. Ojo. ¿Qué dices, tío? ¿Me han enganchado uno? ¿Eh? Sí, sí, sí. Me ha pegado. Vamos a tener que nos ha acabado por el que tenía el carrer del cerro. Mira, allí, allí. Allí. Mira, 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 mira. Mira, 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 ya. Qué pena tío, vamos, terminamos pegando sus tíos, eh No lo voy a parar más jureles, pero daos cuenta como al spinning no tocan las bacoretas, es lo que os digo yo, es que el dios del curry es el que mejor se porta, el que está siempre presente, eso del spinning no vale un pimiento, ya veréis, ya veréis, mirad Madre mía, increíble Al curry no me lo creo Qué demonio La retinga La retinga, lo mejor Hostia, no te lo va a creer el patrón El barco de restotota, sobre todo Madre mía, marco, increíble Te cojo y te reviento Mira, mira, mira Es que sea grande, ¿no? Espera, qué bueno Aquí no se va, tío ¿Está visto? Sí, 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 sí Mira qué bonito, es un bonito, tío, es bueno Bueno, bueno Mira qué bacoretas, agarramos Madre mía Un bonito, un bonito Es un bonito bueno, sí señor Venga, 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 venga Tota Venga, 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 venga Tota con la red Tota con la red, vamos Venga, 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 venga Madre mía, Marco Qué demonio Vamos, ¿eh? Vamos Te lo he dicho, tío Como ve a la muestra Digo, se la empatía del tirón Increíble, Marco Tremendo Qué bueno Vaya bonito, tío Sí señor, Jurele La Restinga es lo mejor Ya os lo digo yo Qué bueno Pues ya estáis viendo Enero No me acordaba de la fecha Fue en enero Porque ahí se veía la fecha Me estáis diciendo de las mascarillas No era por gusto O sea, en ese momento era obligatorio Marco no era conviviente Acordaros de todos esos rollos que teníamos Y más grabando, publicándolo después ¿Qué queréis que hagamos? Que no nos pongamos la mascarilla Cuando era obligatorio A ver, que yo era el primero Que no me lo hubiera puesto Pero bueno Son las leyes Hay que cumplirlas Dicho esto Qué bonito más bueno De verdad Qué alegría, Jurele La verdad es que Yo no me lo esperaba En plena Restinga Así es que No puede ser de otra manera, Jurele Brutal Muchas gracias Las pescaillas Oye, pasaros por el canal De las pescaillas Que tiene un canal Que pesca también aquí en Almería Que se me ha olvidado decirlo Buscarlo y echarle un vistazo Ahora no No quitéis el directo Pero pasaros luego Claro que sí ¿Qué estáis diciendo por ahí? Estuve el sábado pescando En la zona de Murcia Y ni un vivo Seguramente es porque Soy un tomate en la pesca Ya veréis, Jurele Como el poniente Va a cambiar las cosas Y nos va a ir mejor en la pesca Seguro que va a moverlo todo Y va a cambiar la cosa mejor Estoy totalmente seguro Se puede pescar calamares Ya cambió al final También podríamos Mira, es un tema Que no tenía pensado hablar, Jurele Pero ya que me habéis preguntado Lo último que sé Es que ya han reconocido el error Van a cambiarlo Hablamos del decreto De aguas interiores de Andalucía ¿Vale? Lo tienen en proyecto Lo van a cambiar Pero no sé cuándo Lo van a cambiar Esto es que es muy lento De verdad que es tremendo Por lo que me han dicho De buena tinta Tenían pensado Seguir multando No quiero decir nada de eso Pero Pero mira Tenía Que para ellos Hasta que no estuviera la aplicación Aquí ni calamares Ni calamares Aquí seguían multando Los calamares Pero Os digo una cosa Con el decreto como está Aprobado Y hecho un cristo Yo creo que nadie Se va a atrever a multaros Porque vais a llegar Con el decreto Y le vais a dar los morros No al guarda Sino al juez Al quien sea Decirle a la administración Esto está incorrecto Y cualquier recurso Yo creo que se va a ganar O sea que yo Creo que ni siquiera Se van a meter En multar Pero tened cuidado Hasta que salgan Las aplicaciones pertinentes Y todo eso Tened cuidado Yo tendría cuidado Eso sí Marcar los peces Cortarle al calamar Hacerle el corte Que tenéis que hacerle Al pez Yo también le estoy cortando La La aleta La parte de abajo Todo eso hacerlo ¿Vale? Y cortar un poquito Ya está Como siempre Y ya está Yo creo que no se van a meter Con nosotros Pero tenedlo en cuenta Tenedlo en cuenta Que eso hasta que no está arreglado Hay ahí un vacío legal Importante Increíble Pero cierto Increíble Pero cierto Como me quiten los calamares Y sepen Me dan algo Me dan la vida Pues sí La verdad es que es una pesca muy bonita No quiero decir nada Jurel Es que todavía es octubre Y el dios del curry Se me enfada Se me enfada Y luego no saco Vacoreta de XXL Y ya voy a saber por qué Por cierto Ya visteis el vídeo Del arsenal de la XXL ¿No? Mirad que pepino ¿Qué os parece esto? Esto es la Rapala X-Rap La tamaño 20 ¿No se ve ahí? Esto es una auténtica máquina Jurel Bueno ¿Y qué me decís de esto? Es que las tengo aquí Que las he endulzado Y las tengo aquí al lado Mirad Madre mía Lo que tengo aquí también Ahora os voy a enseñar también Lo que tengo aquí Vamos por partes ¿Qué me decís de esto? Jurel Mirad Es muy parecida A la Yosuri blanca Pero en 130 ¿Eh? Este color No lo tenía yo fichado Fijaos que chulo está La verdad es que esto Ya lo hemos hablado Pero Para mí las Yosuri Siguen siendo las más Las más efectivas Las que más capturas Nos están dando Pero oye Ojo con esta Rapala Marca Rapala Porque fijaos Que triples más buenos tienen Y la pala que tienen Navegan súper bien Guapísimos Me encantan La verdad Pablo ¿Te suena este señuelo? No quiero decir nada No quiero decir nada Pero Pero no veas Las Yosuri son la leche Exactamente Guapísima Mirad este color También me está funcionando Mirad Este color Bueno ¿Qué le he hecho? Lo digo en exclusiva Que pasa Estamos aquí en directo Con este color Este color Ha tocado ya aquí Aquí Solo puedo decir eso Mirad que chula Es como una caballa Me encanta este color Jurad Brutal Y bueno También tengo aquí La que ya no puede conseguirse Ojo eh Aquí Iba a decir Minutos de silencio No sé Una reverencia Algo tenemos que Dar en las tarrapalas Guau La Yosuri Blanca Jurele La Matavichas La Salvajornada Su fama la precede ¿Sois conscientes De que hemos agotado Este modelo En el de Caldón? Que ya no se puede conseguir Qué burrería Hemos comprado Más de 50 En la última semana Jurele Hemos dejado Sin existencia El de Caldón Y no es broma No es broma Si os metéis Veréis que está agotado Y oye No merece menos Que ya Esto es una burrería Lo que pesca Es brutal Yo quiero uno de esos La caballa Joder Pues está chulísima Ahora no recuerdo el color Pero bueno Buscarlo en el catálogo De Yosuri Es 130 ¿Vale? En 130 está Ese color Es que Me he dado cuenta Me lo dijo mi amigo Andresico De Sportfishing Yo no lo sabía Que Yosuri Cambia el catálogo Lo que son los colores Según el tamaño O sea Quiere decir Que esta blanca Está en 110 Pero no está en 130 ¿No? Yosuri ¿Por qué me haces esto? Y esta por ejemplo De Colos Caballa Esta que acabo de enseñar Está en 130 Pero a lo mejor No está en 110 ¿Sabéis lo que os digo? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién ingeniero de Yosuri Se le ocurrió eso? En fin Lo reviento Sobre todo la blanca Ojalá estuviera En un tamaño más grande Pero bueno Tendremos que conformarnos Y la verdad es que Pesca que nos vea Eso es cierto Brutal Tengo aquí también La matabúfala Mira Dios Esto es brutal Esto es más grande Pero os digo una cosa La pienso poner igual Y pienso sacar XXL con esto también ¿Qué pasa? ¿Tú creéis de verdad Que una de 10 kilos No le va a atacar a esto? Por supuesto que le van a atacar No sé qué pensáis Pero yo creo que sí Oye Rubén Elías dice por aquí Curricán Nada ya ¿Por qué zona Rubén? En 90 de superficie Sí La Yosuri blanca 90 Pero de superficie En blanco Y la encuentro Bueno Eso sí Puede ser que en superficie Compré 3 hace una semana Dios Hemos arrasado Jureles Hemos arrasado Que sí hombre Que queda curry Queda mucho curry Jureles Hacerme caso Yo estoy con la fiebre En todo lo alto A mí no se me quita la fiebre Vamos Por cierto Hablando de fiebre Os quería contar ¿Sabéis qué Que me ha pasado? He estado He estado Curricando A tope Y pescando a tope Todos estos días Porque es temporada Y estamos intentando Hacer todas las salidas Posibles He estado perfectamente Como una rosa Bueno reventado Pero como una rosa O así he llegado Al poniente Y digo Ahora me he arrasado Un par de días Voy a aprovechar Para editar Para hacer cosas Pues he caído enfermo Jureles He caído enfermo Yo no sé si es la fiebre Del curry O el parón de actividad De repente Que me he quedado listo Me he tirado Un par de días malo Ya hoy estoy mejor Pero ya te digo Ha sido parar Y me ha entrado la fiebre No sé si es la del curry O otra Pero bueno Ya estoy mejor Y ya estoy preparado Para salir de nuevo Por supuesto Claro que sí A ver si vienes Por la línea Pues sí La verdad es que Hay que moverse Hay que moverse Tengo pendientes Con Marcos También a Algeciras Tengo un montón de ganas De ir a pescar con él Y no he podido Porque ahora estamos En frascajo la temporada Pero también quiero ir También por allí Por supuesto Es una costa brava Se acabó el curry Y no se acabó Eso no puede ser Cuando la máquina Para malo Exacto Rubén Eso es lo que me ha pasado Paré de golpe Y me di un bajón Y caí enfermo De verdad Y soñaba con las vacoretas Que me entraban Que las sacaba Dios Jurele Se vienen salidas guapas Se vienen salidas Y emociones fuertes No puedo decir más Pero va a estar chulo Jurele No os perdáis Los próximos vídeos Espero que hayáis visto El último Ahí con combate de infarto Con el Tota Que se nos escapaba La vacoreta Oye muchas gracias Por vuestros comentarios Quería deciroslo también Yo tenía el vídeo Cientos de comentarios Me tiré Por lo menos Dos horas de reloj Contestando Y contesté A todos los comentarios Si me falta alguno Es porque han entrado después Pero Pero lo agradezco un montón Y siempre me hace mucha ilusión Por eso Que participéis Que nos comentéis Me Eso ayuda muchísimo Jurele La verdad En estado crítico Pues sí La verdad es que sí Mañana salimos En Isla Cristina Sí señor No sé si me Si me estoy confundiendo Eso vuelva Perdona si me confundo Pero creo que sí Buenos chocos por allí Me han dicho Brutal Dice Hay que comentar siempre Que ayuda con el algoritmo Pues juré Os lo quería decir No solo en mis vídeos Sino en los vídeos que os gusten ¿Qué os cuesta darle pulgar arriba? O sea No os cuesta nada Mira A este directo Podéis empezar por este directo Darle pulgar arriba Si es que no os cuesta Absolutamente nada Y ayudáis A que se posicionen los vídeos Que los vea más gente Y hacéis que crezca el canal Y que Y que Y que podamos dedicarnos a esto Si es que Y es que Es solo Es a golpe de clic Es que no No os cuesta nada Jurele No os cuesta nada A ver si pasas por aquí A pescar por las Algeciras Pues estoy deseando Y me han dicho Las malas lenguas O las buenas Los pajaritos Que estáis tocando Un montón de vacoreta Sobre todo hace un par de semanas O tres Que estaban tirés Madre mía Que envidia Jureles Que envidia Punto Portugal Hecho like Claro Jureles Danos un like Que no cuesta nada Claro que sí ¿Cómo estará el domingo Para pescar? Pues Se mete Levante Cambia Levante No sé Según la zona Pero Nosotros Igual voy a intentar salir Con el patrón Seguramente Habéis visto el último vídeo Que intentamos salir Por todos lados No lo conseguimos La verdad es que estuvo chulo También No es Y la Cristina Está en la provincia de Huelva Vale Entonces no he fallado Muy bien Dice Diego Aquí en Algeciras Cogí Una bayoneta Será una vacoreta Imagino De 10 kilos De 10 kilos 700 Qué bueno Sí señor ¿A cuántos metros Poneis la embarcación De las cañas? Pues mira Voy a preparar un vídeo Precisamente hablando De todo eso Y del bajo de línea Me lo preguntáis un montón Jureles Lo que más me estáis preguntando Es ¿Qué bajo de línea pongo? ¿Y a cuánta distancia Pongo las cañas? Son preguntas que me hacéis Muchas Pues mira Yo estoy utilizando Un 0,60 Yo creo que es lo ideal Podéis utilizar Moveros desde un 0,50 A un 0,70 Bueno a ver Cada uno lo puede hacer Como quiera Yo os digo lo que yo pienso ¿Vale? O como yo lo hago Del 0,50 A 0,70 Yo creo que el 0,60 Es suficiente Y vais a pescar ya seguro ¿Vale? Hasta 15 kilos así Vais a sacarlas perfectas Que queréis asegurar un poquito más O podéis poner un 70 Yo ahora mismo me quedé sin 0,60 Que lo tengo pedido Y he puesto un 70 Y me han entrado A coretas gordas Igual O sea que Si es que no se ponen muy delicados Pero yo pondría un fluorocarbono 100% del 0,60 Unos 3 metros O sea unas dos brazas Completas Yo no sé cómo lo veis vosotros Si queréis decírmelo también En comentarios A mí Es lo que Es lo que Creo que es lo más correcto ¿De acuerdo? Y la distancia de las cañas Yo ahora estoy utilizando dos Solo dos Porque Utilizar más Es gana De que cuando tengas picada O tengáis un doblete Líéis un Un lío salvaje Entonces yo pongo dos Una A unos 70 metros ¿Vale? Que va corta y profundiza más Y otra A unos 100 metros del barco Que profundiza menos Entonces Cuando hacéis los giros La rapala que va cerca Pasa por debajo De la que va lejos Y nunca os liáis Y podéis hacer giros completos Que no tenéis ningún problema Así que Pues mirad Por ejemplo Si las tengo aquí Esta que profundiza más La puedo poner A A 70 metros O 60 Y luego Una de estas Que profundiza menos La pongo a lo mejor A 100 metros por ahí ¿Vale? Ese Así es como lo estoy haciendo No sé como lo veis vosotros Jurares Pero yo creo que Es lo más correcto Florine del 70 va bien Podéis probar con florine también Sabéis la diferencia ¿No? El 100% es más caro Y el florine Es un recubierto Yo le pongo 100% Y además Os digo una cosa En el enlace mágico Tenéis un fluorocarbono 100% Que va excelente Es buenísimo Y no es caro Por lo menos El que uso yo Y te cuesta Casi la mitad De lo que te cuesta aquí Uno Esperad Os lo voy a pasar ¿Vale? Para que lo tengáis En un momento Sabéis que En todos los vídeos Tenéis En la descripción Y en el primer comentario Lo suelo poner Tenéis el enlace mágico ¿Vale? Mira Os lo voy a poner Y os lo voy a fijar Que lo tengo aquí Este fluorocarbono Os digo yo que va Súper bien Llevo un montón de tiempo Utilizándolo Y un fluorocarbono Como el que usa aquí Ahí os lo voy a poner Digo porque es que Comprar aquí un fluorocarbono Y es que te deja un ojo de la cara Es que es una locura Ahí os lo pongo Y os lo voy a fijar A ver si puedo Oye que me sale aquí un corazón Quiero fijarlo Youtube No me sabote Ay No puedo fijarlo Jurele A ver Ay Déjame fijarlo Socio Déjame fijarlo Espera Voy a escribir aquí Para que baje Para que suba el comentario Vale Ahí está Jurele Ese fluorocarbono Garantizado Buenísimo Y aparte Y el trenzado Bueno Os dejo también aquí El enlace mágico El S9 Y el W8 Pa' Curry Que vais a poner Haré un vídeo de esto también Que vais a poner trenzado Grueso No gastéis 40 o 50 euros En un trenzado Y más si queréis Meter 500 metros No gastéis 70 euros En un trenzado Bueno a ver Haced lo que queráis Yo no voy tampoco A decir Que cada uno Que yo no quiero decir Que yo lo haga mejor Que vosotros Ni nada de eso Que el Dios del Curry Me libre de decir eso Pero yo no me gasto Ese dineral En un trenzado Porque Vais a poner Un hilo grueso Que va a ser un 0,40 Un 0,60 O sea Un 0,50 Y 500 metros Os cuestan 12 euros Es que creo que el último Me costó 12 euros 12 19 500 metros Y es un trenzado bueno El S9 Y el W8 Y de colores Que además podéis ver los metros Vamos Yo ni me lo pienso No sé cómo lo veis vosotros Jurale Entiendo que Que cada uno tiene su punto de vista Lo hace de una manera Que no me gasto 70 euros En un trenzado Para esta pesca del Curry Que no tengo que lanzar ni nada Y que puede ser grueso Que va Ni de coña Dice Esos trenzados Sacan el tapón del mar Pues mira Uy La pescadilla Nunca me acuerdo Antonio ¿Verdad? Es que Perdona Si no me acuerdo del nombre Hablando del tapón Del fondo Una vez pescando con Jorge Que estuvimos pescando En La Draga Que es un barco hundido Enganché el barco hundido Con el trenzado ¿Vale? Y no era de estos de Curry Era un trenzado Más liviano No sé si sería Un 30 libras O algo así Enganché el fondo Y dije Voy a probar bien el trenzado Empecé a pegar tirones Pureles con la caña Cerrada No fui Casi levanto la Draga Casi levanto el barco hundido O sea No fui capaz de romperlo Ni acaso he hecho Tuvimos que engancharlo En la cornamusa del barco Y casi arrastramos el barco Y se lo dije a Jorge Digo fija Porque claro Él me decía No, es que ese trenzado De Aliexpress No sé qué Ahí está el trenzado De Aliexpress A ver si lo rompe También tengo que decir Hay muchos trenzados De Aliexpress Yo he probado otros Y la verdad es que No me han gustado tanto Como este De hecho compré hace poco Un O'Hoff De 12 hebras Y no me gustó No me gustó Muy plano No sé El que más me gusta Es el S9 El Monster S9 Eso lo pone Y lo ves redondo Lo ves uniforme No está demasiado Sobredimensionado Vamos A mí van excelentes El patrón también lo usa Por cierto No sé si habrá comentado algo Las pescaillas Estoy totalmente de acuerdo Contigo En el tema de trenzado Hablas del Monster Sí Perdona Es que cambió el nombre Antonio Antonio ¿Ves? Me acordaba ¿Hablas del Master? Sí El Master S9 Es mi favorito Y el W8 Está un poco por debajo Pero también a veces Que está A 10 euros 500 metros ¿Sabéis? Y es que a ese precio Yo os digo Que un 0 Si tuviera que poner A lo mejor un 012 Pues a lo mejor Me pensaba en comprarme Otro más exquisito Pero para poner un 050 Un 040 Si es que eso Tiras de un camión Si es que eso No te lo rompe Ni una moto de agua Que engancha Le das tú la vuelta Al trenzado En fin Es mi consejo Jurele Es mi consejo Muy buenas noches A todos Sí señor ¿Viene para diferenciar colores? Sí exactamente Tiene Tiene todos los colores Y tiene uno que es de colores De Cada 10 metros Un color El S9 Os digo yo Que es un trenzado Muy bueno A ver No lo vayáis A lo mejor a comparar Con un G-Soul de estos Que valen una millonada A lo mejor te cuesta Los 500 metros Que te puede costar Jurele Te puede costar 80 euros O cerca Estamos locos ¿O qué? Pero muy bueno Muy bueno Ya lo veréis Como sedoso Es que Mira tengo aquí El W8 Que compré Que no es tan bueno Como el S9 Pero también Que me cargo algo Mira si es que lo tengo aquí Lo compré Porque estaba A 12 euros En oferta Son 500 metros Bueno es que aquí No vaya a haber nada Pero bueno A ver Se ve muy poquita cosa Pero bueno Para que veas ahí Este es de 8 hebras Y el otro es de 9 El otro de 9 es mejor que este Pero va bien Dice Aquella vez que te partió En el velero No fue por el trenzado No Fue por el nudo De la rapala No partió el trenzado Partió el nudo Del fluorocarbono Jurele Maldita sea Joder Qué faena Yo creo que El trenzado No sé si lo he llegado A partir alguna vez Yo creo que no Que siempre me ha partido Por Por el Por el nudo Pero no tampoco El nudo de unión Sino el nudo de El que va a la rapala El que va al emerillón Ahí es donde me suele partir Cuando Cuando se bloquea O lo que sea Dice Le ponéis excitado A los pulpitos A los pulpitos sí A las rapalas no Que también me lo habéis preguntado mucho Le ponéis excitado No, no, no A rapalas no Dice Ramón Yo veo bien apoyar El negocio de cercanía Creo que estas pequeñas tiendas Necesitan de todos nosotros Mira Jurele La verdad es que Es un tema interesante A lo mejor Lo tratamos en otro vídeo Pero Pero yo creo que Lo bonito de hoy en día Es que Se puede comprar en cualquier sitio Y este trenzado Por ejemplo No lo tienen en las tiendas Yo compro cosas en las tiendas Y cosas en Aliexpress En fin No me quiero meter ahora en un jardín Pero Pero ya digo A mí me encanta también Comprar en Aliexpress Igual que compro en las tiendas Cada vez compro menos En las tiendas físicas Porque Tengo que desplazarme con el coche Luego aparcar Luego que no haya lo que yo quiero Sinceramente Es lo que me pasa a mí Pero bueno Comprar también por internet Al final se lo compra a alguien En fin Tampoco quiero entrar en este tema Pero Pero es un tema La verdad que Me hace reflexionar Y algún día Lo abordaré en un vídeo concreto Ves Yo compro en todos sitios También en las locales Si es que yo creo que es lo mejor Pero es que Aliexpress También tiene cosas Que no tiene aquí Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Muy bueno Mira Jurele Esto Es una maravilla Es una maldita maravilla Esto me lo recomendó Mi amigo Andrés De Sporfising Cartagena Pasad por su canal también Y esto es maravilloso Sabéis lo que es ¿No? Lo habréis visto en el canal Ya tendremos vídeo específico Estos son excitadores laterales Y lo que hace es que Cuando lo echa al agua Se separa del barco Yo esto no lo he visto aquí En ningún sitio No sé si existirá Pero yo esto no lo he visto Yo aquí en España Es una maravilla Es increíble Pues cosas como esta Hay que comprarla en Aliexpress El folocarbono O el trenzado ¿Cómo me voy a gastar yo aquí 70 euros En una bobina de trenzado? Para esto ¿Por qué no? Yo qué sé Sin embargo otras cosas Como caña y todo eso Muchas veces las compro aquí Me gusta comprarlas aquí ¿Qué os digo? No sé Yo creo que lo bueno que tenemos Del libre mercado Es poder comprar en todos sitios Es maravilloso Pero bueno Que yo respeto La opinión de todo el mundo Lo que no me gusta Es la gente que viene Sin respeto Y sin nada Decirme lo que tengo que hacer yo Es que no puedo hacer esto No puedo hacer lo otro No lo digo por ti Francisco Que me lo has dicho educadamente Me refiero a gente Que va como un miura Y eso yo no lo entiendo Pues tú haz lo que tú quieras Igual que hago yo ¿No? Y luego hay otra cosa también Cada vez que compráis A través de los enlaces Me estáis ayudando Júrales Y con lo poco que me paga YouTube Pues una ayuda muy buena ¿Sabéis? Y yo lo agradezco un montón Os recuerdo Si Hacéis compra a través Del enlace mágico Aunque Aunque pinchéis en el enlace Y compréis otra cosa Pues Pues me estáis ayudando Me estáis ayudando La verdad Y Y también nos viene muy bien ¿A qué os voy a decir? ¿A qué os voy a decir? Ah mira Aquí en el curry Utilizan un 7080 de hilo No ponen trenzado O interesante también Yo es que siempre uso La verdad es que uso trenzado para todo No sé si será lo mejor Pero a mí me gusta Porque es finito Y a mis carretes Pues le puedo poner 500 metros Del 0,50 Y no me ocupa Entonces pues Como mis carretes No son muy grandes Me viene bien el trenzado La verdad Si las tiendas Trajeran equipo barato Tipo low cost Los consumidores También iríamos a las tiendas Para eso Artículo específico Pues sí La verdad es que sí No entiendo también Por qué lo hacen Y tienen como betado aliexpress Yo entiendo que Si compran aliexpress Al por mayor Te tiene que venir Pagando tu arancel Y tu IVA y todo Tienes que sacarlo A buen precio Yo incluso he pensado En hacerlo alguna vez Os lo digo la verdad En algunos productos específicos Que sé que funcionan súper bien Es que luego también está Es que aliexpress No tiene calidad Es que no funciona aliexpress Pues No es cierto O sea Si A ver Si vas a comprar una rapala Y te cuesta 50 céntimos Pues no esperes Que tenga Un buen control de calidad Que te vaya a funcionar perfecto Que las poteras sean buenísimas Aquí nadie regala nada Pero es verdad Que hay ciertas cosas Que son muy buenas Algunos carretes Como por ejemplo El Lurequil El Lurequil Bueno sí El Lurequil Pero también El Río Biazul Es una maravilla Jureles Por 100 euros 90 euros Un carrete Que te cuesta aquí 200 Y que otras marcas Usan el mismo cuerpo Merece muchísimo la pena O si no La locura esta Jureles Esperad No tengo nada preparado Pero voy improvisando Os voy a enseñar una cosa Que también merece mucho la pena De leer En mi opinión Mirad esto Que maravilla Jureles Que el dios del curry Me perdone Por cierto Espero que no me esté viendo Que esté mirando Para otro lado Porque mirad ¿Eh? ¡Guau! Esto es una maravilla Jureles Los pajarillos del tirrán Lo habéis probado Seguro que Los que estéis en el chat Que lo habéis probado Comentad cómo van Esto es una maravilla ¿Ves? Mira han sacado De 40 gramos Como este Tengo un montón La verdad Porque me van muy bien Otro producto Que funciona muy bien Y que sale súper económico A veces en oferta Por 3 euros Te compran los pajarillos Que aquí en España Te cuestan Mucho más caro Ryovis se puede comprar Aquí en España Exactamente Francisco Pero en vez de costarte 90 euros Te cuesta 200 Así es que ese es el tema Es el tema Que compras el mismo carrete Pero te cuesta Mucho más caro Dice Manolo Rodríguez ¿El carrete que ha hablado Azul Te lo paran en la aduana? No No porque Lo bueno que tiene ahora Aliexpress Es que ya pagas el IVA De los productos Todo lo que compren Aliexpress Nunca te Ya nunca te para la aduana No te para No sé si a lo mejor En cosas de extremo valor A lo mejor de miles de euros Tendrás que hacer algo especial Pero para las Para las cosas de 100 euros 200 euros Que antes te paraba la aduana Ya no te lo para Pagas el IVA Y todo lo que tienes que pagar En Ya cuando lo compran Aliexpress Ahí Eso está súper bien Porque a mí antes Yo la verdad No me la jugaba No me gustaba el tema Cuando superaba el importe De la aduana No compraba Porque Porque no Porque no me gustaba Jugármela Luego que me lo pararan O cualquier historia Ya no lo paran Ya no lo paran Y encima Se han puesto un montón Las pilas Estoy comprando ahora Me he comprado un foco Para el barco Para los calamares No para pescar los calamares No me entendáis mal Para ver dentro Y grabar dentro del barco Y entrega cinco días Me he comprado Me he comprado varias cosas ahora También un tripo de que me he comprado Entrega siete días Dios Se están poniendo un montón las pilas Jureles Señuelos he comprado también He comprado unos señuelos chulísimos También Para el tirrán Y también Entrega cinco días Entrega siete días La verdad es que Se están poniendo mucho las pilas Dice ahí Correo en foco Jijiji No, 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 no No es verdad No es verdad No es verdad Es un foco Es que en cuanto lo he dicho Digo ya verás Me van a enchironar Es un foco Para enfocar Pero dentro del barco Dice Bueno Ramón Si uno por aquí Soléis buscarlo Vinacurri Un saludo crack Ostras Pues la verdad es que no Y es una pesca Que estaría chula La verdad Qué bueno Qué bueno Lo haremos Lo haremos seguro Si es que hay un montón De modalidades Que tenemos pendientes Señuelos fluorescentes Para cuando tenga el per Jajaja Para los calamares Foco no sumergible Jajaja Con los pajarillos De tirán Así que no estoy de acuerdo Que no Esos que no lo has probado Antonio Están súper contrastados El año pasado Pescamos Madre mía Qué capturas más buenas Jureles Qué locura Es más Os voy a enseñar Si puedo abrir el Instagram Que a veces aquí he tenido problemas Uff Os voy a enseñar una fotilla A ver si me deja Entrar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y si me va a dejar No Tengo el móvil de cámara Jureles No puedo No puedo entrar Me cago en la leche Vaya No puedo enseñaros Los jureles Lo siento Bueno Lo habréis visto Un pedazo de calamar Que saqué No sé si tendré Por aquí A verlo A ver Un segundillo jureles Tiene una tontería Pero A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Creo que Sí Sí, sí La he encontrado Jureles Perdona Perdona Vale Que no quería tardar tanto Pero Mira Madre mía Qué burrería Y este vídeo No ha salido Jureles ¿Os podéis creer Que no ha salido? Esperad que os lo pongo Que lo veáis No os metéis conmigo Que sé que ya Me tenéis que estar diciendo Que no se ve Jureles No, no Decidme si no se ve Siempre Mirad que Qué bicharraco Jureles Y eso es Con este Con este Es brutal La verdad La verdad Es que Estos pajarillos Para nosotros El año pasado Pescamos súper bien Atirrán con ellos Bueno Y tengo un truco Que vamos a usar Que ya lo veremos Que me lo ha enseñado Mi amigo Diego Y Mi amigo Diegoso Y Yo creo que va a ser La clave este año Jureles Tengo varias técnicas Que vamos a probar Que van a estar chulísimas Pero Cuando pase el curry Cuando pase el curry Jureles No me tentéis No me tentéis La verdad es que Brutal Hombre Estoy viendo aquí Andrés De Sportfishing ¿Habéis visto que Tubaco Por cierto Jureles Este vídeo No ha salido todavía Qué desastre Fue cuando hice El parón del canal ¿O acordáis? Que tuve ahí Una mala racha Y Pero lo voy a sacar Lo voy a sacar muy pronto Y tengo Algunos de curry Calamares Que vaya a flipar También Guapísimo Estoy viendo aquí Andrés Muy buenas noches Andrés Sí señor De Sportfishing Pasad por su canal Un máquina Que se va a acabar el curry Empieza lo bueno ahora Ahora se complican Pero tienen tallas Eso pienso yo Andrés Tú que eres experto También en esto Yo creo que Que las vamos a poder buscar Hasta noviembre o diciembre ¿Verdad? Aunque no sea asiduamente Pero yo creo que tenemos que Que buscarlas todavía Dice El tirrano un poco puñetero Porque con 30 o 40 gramos No siempre puedes pescar Bueno A mí aunque me arrastre Un poco el señuelo Tampoco me importa Nosotros que pescamos A lo mejor en 18 metros 20 metros Cuando eso Nos pegamos un poquito A tierra A ver si compartimos Alguna salida Antonio Y Y Iba a decir Te enseño Seguro que me enseñas Todo a mí Pero que Que compartimos Conocimientos Ya verás Lleva razón Andrés O lo puedes poner En una pareja Hasta noviembre Finales se puede Yo creo que sí Jureles Yo creo que vamos a estar Hasta diciembre Dándole caña Al tema Tengo la fiebre En todo alto Estos pajarillos Muy buenos También los tenéis En el enlace Y he comprado He pedido ahora unos Pero no quiero Recomendarlos todavía Porque no los he probado ¿Vale? Yo lo que recomiendo Todo lo que hay en el enlace Mágico Para quien no lo sepa Son cosas que nosotros usamos Y que nos gustan ¿Vale? Si no nos gustan Ahí no hay nada Que no usemos Y que no nos guste ¿Vale? O que no lo hayamos probado O sea que Que podéis Comprar con confianza Que son cosas que funcionan ¿Qué trenzado recomiendas Para el 100 a 2.500 En la sepia? Uf Pues sabéis que Ya os lo diré Porque Es que yo tengo Los 100 a 500 Pero son muy pequeños Los compré Para el curry ultra ligero Y todo esto Pero creo que me voy a comprar Los 2.500 Porque están en el de caldón Son carretes Que valen 20 euros Y para estas pescas Para el curry calamar Y todo eso Son perfectos Pues no lo sé exactamente Si le meteré Un 0.16 Un 0.18 ¿No? Yo creo que algo así O un poquito más 0.20 Que le quepan Mínimo 200 metros Es que no lo sé a ojo No puedo deciroslo Ahora mismo Pero lo que sí os puedo decir Creo que ya lo he puesto En el enlace mágico también Porque son carretes Que ya he probado En el de caldón Están por 20 euros Jureles Brutal Oh No lo he puesto todavía ¿En serio? A ver Esperad que os voy a pasar Enlaces Jureles Que lo veáis Por si alguno interesa Sí, está aquí Mirad Este es el carrete Del que Del que están hablando Imagino que en de caldón Sí se podrá comprar Es que Jureles Había gente Esperad Os paso el enlace Lo primero ¿Vale? Ahí está el 100 a 2500 Que lo he preparado Porque me lo voy a comprar Me voy a comprar dos Precisamente Echarle un vistazo Hombre Marcos Carrasco Un grande entre los grandes Muy buenas noches Marcos Marcos Es el muchacho Que habéis visto en el vídeo Antes Cuando hemos sacado El El bonito El cowboy El choco cowboy Qué grande Marcos Qué ganas de compartir jornadas Muchacho Y verte Sí señor Pues bueno Que me distraigo Ahí está el Shimano Siena Que os lo he pasado también Y Y muy bien esos carretes Para lo que es pescas calamar Y todo eso Ultra low cost Si queréis algo Ultra low cost Yo creo que no hay nada mejor que eso Y van bien Van bien No sé qué más iba a decir Ah sí Que hay gente Que incluso Me ha criticado Por poner enlaces a Amazon Enlaces a Decaldón Entonces Que No puedo poner enlaces Yo donde yo quiera Ya ni siquiera Amazon o a Decaldón Entonces ¿Qué? En fin No sé Tampoco voy a entrar en temas Polémicos ahora Pero Pero bueno Que sepáis que si Compráis a través de los enlaces Me estáis ayudando Me estáis apoyando Os lo agradecería mucho Hombre Si está aquí José Mateo Muy buena Un abrazo En hombre En hombre Enorme José Un saludo a todos Jureles Qué alegría me da Veros por aquí Ya tenía ganas De montar directo Vamos a cortar ya pronto Porque Ya llevamos una horilla Pero esta semana Como ave es temporal Volveremos a conectar Y Me gustaría que viniera El patrón A ver si se anima Y si queréis Pues conectamos todos juntos Echamos un rato de casquera Y Fíjate Más de 100 en directo Muchas gracias Jureles La verdad es que Una pasada teneros A todos por aquí Y bueno Ya que hablamos de T-Run Quería Deciros Que Estoy pensando en comprarme una caña Pero no sé cuál comprarme La verdad Ahora mismo estoy usando la Legally Y Esa caña vale para todo Quien la tenga ya lo sabe Son Son buenísimas Las Legally Rock Fishing Estoy usando Y no veas Qué alegría El año pasado No es la más específica Pero Pero va muy bien La verdad es que sí El choco Qué fenómeno Ahí está Marco El terror de los chocos Sí señor Ese carrete dice que es para agua dulce No, no Es para agua salada El Simano Siena A ver Tened en cuenta Que es un carrete De iniciación Tampoco es para ir Esa como un carrete De 100 euros Yo el que uso para el T-Ram Sobre todo Es el Daigua El Fuego Una maravilla Pero que con el Siena He estado pescando Curricalamare He estado pescando sepias Y todo eso Con el 500 Que es mucho más pequeño Que el 2500 Y se ha comportado súper bien Sin finezas Tampoco esperéis El más alto lujo Pero un carrete Muy resolutivo Y por 20 euros Que vale O 25 Dios mío Es casi robar A mí me va bien Me gusta mucho ¿Ves? Dice Manolo Rodríguez El 100 a 2500 Lo uso yo para cada mar Es que va genial El patrón Os bendiza a todos Aquí cada loco Con su tema Las bendiciones del patrón Alabaré 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 A mi patrón Qué grande el patrón Sí señor Amén Amén Dice Ni para dulce Hay que cuidarlo Hay siempre que endulzarlo Pero Pero oye Que yo lo he estado usando Para agua salada Y van bien Y Ya Han aguantado una temporada Dice La Legally Es bomba La tengo acompañada De un Surinoya Surinoya Yaguar Dios Los Surinoya Me han dicho que son buenísimos Tengo ganas de probarlos también Y la Legally La Daigua Legally Rock Fishing Vaya cañón Jureles Eso Todoterreno Yo la compré Para Rock Fishing La he utilizado Para Tirrán Que va muy bien La he utilizado Para Turrón Para las Sepias Buenísima Una caña Todoterreno Y por 50-60 euros Anillá en Fuji ¿Veis? Por ejemplo Esa se compra aquí en España Y yo la recomiendo un montón Que la compré aquí Porque merece la pena Las cosas que merecen la pena Pues mejor comprarla aquí La de Mayor Craft De Arna Esa no la conozco Yo tengo un Daigua 4000 Para Spinning Y es bomba No sé qué Daigua será Pero bueno Ahí Daigua es muy bueno A mí el fuego Por ejemplo Me gusta mucho Para agua salada Fíjate unos Estela 4000 Claro Unos 1000 euros ¿No? Que vale Tengo la Mayor Craft De Tirrán 100 euros Una pasada ¿Qué modelo es Dan? Hay varios modelos Igual me la pillo No sé Estoy pensando en comprarme Quizás un equipo específico Este año Como le pego mucho al Tirrán Pues siempre Te dará mejores sensaciones Y será Detectarán mejor Los Calamares Imagino No sé si Francisco está de broma O en serio Pero Juntsy Manos Estela Para pillar Calamares Lo veo un poco excesivo ¿No? Son mil orillas De nada Eso Eso no es nada Un Ninja VGLT Bueno El Ninja lo usa mucha gente También Yo creo que Tiene que estar bien Ya se puede decir Calamares Pues no deberíamos Jureles No deberíamos hablar De Calamares Porque el dios del curry Se nos enfada Y entonces Pues Oye Me voy a despedir ya Jureles ¿Vale? Que tengo que ir a cenar Nos vamos a ver también En directo esta semana Porque yo creo que Como no vamos a poder salir A pescar Oye ¿No habéis fijado En lo que tengo aquí detrás? ¿Nadie se ha fijado? Son vistazos ¿Eh? 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 ¿Jureles? No decir nada ¿Habéis quedado callados? Jureles No me habré quedado congelado ¿No? Espero que no ¿Estáis viendo por ahí algo? ¿Aquí de atrás? ¿Sí o no? El marraco Dicen por ahí Mirad Jureles Mirad ¿Quién ha venido? ¡Vamos! ¿Qué os parece Jureles? El mismísimo marraco Está aquí Con nosotros Mirad que chulada ¿Eh? Guapísimo Jureles Sí señor Marrajo Marrajo Qué chulo Jureles Ya no me lo quito de la cabeza Ya hasta para dormir Lo tengo presente Sí señor Qué bonito que es Vamos los pargos Los calamares El frío Sí señor Jureles Os doy un mensaje final Que quería deciros Este poniente Va a ser positivo O sea Va a ser positivo Va a mover el agua Va a traer pescado Va a traer calamares Y estoy seguro Que también nos va a quedar Más Curry La temporada No se ha acabado Por lo menos Hasta mediados de noviembre No se va a acabar Y yo voy a seguir Hasta diciembre Seguro Intentándolo Y vamos a seguir Yendo a por la XXL A por las grandes Jureles Vamos ya por todas Así que Espero que el Dios Del Curry Os bendiga Rezaré por todos vosotros Espero que vosotros Hagáis lo mismo Y nada Seguid machacando Jureles Que no hay otra ¿De acuerdo? Muchas gracias Por pasaros por el directo Sois los mejores Fijaos que hoy Sé que no es el mejor día Y hemos estado Más de 100 en directo La verdad es que Os lo agradezco un montón Y nos vemos esta semana ¿De acuerdo? Pues nada más Un saludo De Jurel Ramón Y del Marrajo Y hasta muy pronto Jureles Adiós Vamos Vamos